Le hace falta la pintura Buenas Buenas tardes Respetable Caballero No, haz la mano porque no Y Buenas Hay gente que se cruza aquí por mi hacienda La hacienda Por su hacienda Por si usted no sabía pues le aclaro Ay no que es hacienda Eva le diseño De Don Varela El fue pero en el futuro y en el presente Soy y voy a ser yo Y pues la verdad no tengo mucho tiempo Mucho gusto, ya me habías presentado Mi nombre es Mariela El nombre del gusto es mío Mariela Y andas con su hija pues Que bonita tiene la niña Es la hija de el Gracias Oiga Ella es mi esposa y la respeto Y Y Y Dios dijo que era soltel disponible Hasta el número de teléfono Y Y así me estaban Mamá y así me estaba cuenteando Mira que pero Que hombre va así De vergüenza Pero mire ese señor La papa le empezó a hacer shallot iniesta ajajajajajaja Echidiando el caso de la gelatina ajaajajajajajajajajajajajajaja con aquel salibero 자tero Eh Sigamos buscando A nuestro papá le dices pero no a su patria A mi patria Sigamolo buscando Dónde esta Sol�ito dinme illustration ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mamá! Ni que fuera mono cuando hubiera en los palos. No, no, tal vez el cuerpo lo puede. No, no, no. Yo respetaba, así como él me respetaba, pero... ¿Cómo crees que mi papá es chulo, lindo, hermoso, precioso? Sí, pues eso sí. Sí, es bien guapo. Al último, de hermoso. Al último. Estaba bien bonito. ¿Está? ¿O está? Sí, yo creo que está. Oye, me acuerdo. Él dijo que era malo. ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ay, el espalda! ¡Ay, el alma de Mencho! ¡No! Pero, Laura... Ese hombre que tú... Es que es esa mentira, esa lentura que ya andaba... Con cada cliente. Porque ahí te andaba hablando cosas. ¿Cómo va a creer que va a ser tu niño? Y de mi... Mi otro... Mi papá que era... Que ella no es. Que ella no es. Que ella no es. No. Ustedes también no lo pensaba, así por ahí. Usted sabe de dónde viene, mire cómo tiene una cara de sucia. No, usted sabe de dónde está. ¿Cómo va a creer eso? ¿Usted tiene otra boca? No, no solo usted. ¿Seguro? Seguro. Solo usted más otra. ¿Aquí dueña de este lugar solo yo voy a ser? No solo usted, ¿cómo va a creer? No me lo va a ser. Sí, solo yo y usted también. Pero más que todo, yo voy a ser dueña de este lugar. Y vamos a tener una hacienda home. Al último. ¿Por qué entonces se dice que ya nadie va a volar de usted? No, ya nadie. Pues si le puedo correr como yo quiero. Ajá. ¿Por qué? ¿Y ya está seguro que usted tiene otro? Sí, no, pues sí. Seguro y solo ya. No, pero le digo que... No, ¿cómo va a creer que está? Era una sorpresa que le iba a dar aquí, va. Y sí, me da una sorpresa porque tenía días de no verlo y cuando lo vengo a ver me da una sorpresa así enorme. Ajá, yo estaba pensando y diría, hazle polo, anda, algo así. No, yo pensé que con otro andaba. No, sí, solo usted la tengo, mi amor. Ah, vaya. Más otra no, ay Dios, ¿cómo va a creer? Vaya, pues como tú. Porque yo, yo solo a usted también, yo no tengo a nadie. Vaya, no igual, pues como usted, como yo, porque... Porque solo usted la anda dentro de mi corazón, a lo último. ¿Solo a mí me quiere? Sí, solo a usted. Ajá. Yo también. ¿Segura? Yo sí estoy segura. No, pues estamos igual entonces. Estoy preguntándole a usted porque los hombres a veces le mienten a uno. No, ¿cómo crees que yo le voy a mentir a usted? Nunca le voy a mentir a usted. No, nunca le mentiré a usted. Dijo que todo lo que yo sabía, todo lo que yo sabía, voy a tal parte. No, ahí empezamos mal entonces. No, ¿y cómo vaya? ¿Y cómo yo le voy a mentir? Mira cuantos días, cuantos días se fue y no me dijo voy a tal parte. No me había contado sus planos, no me había contado nada. Entonces no me dijo que todo me va a decir. No, pero como recuerde que era una sorpresa. ¿Cómo iba así? Y en eso no podían que se apropie así. Pues siempre una mentira así chiquita me había dicho. ¿Pero cómo no? Voy a hacer algún trabajo. No me había dejado tantos días solo. Pero recuérdese que yo voy a hacer un trabajo pequeñito. Y en eso no me salía el trabajo pequeñito. Entonces tenía que buscarme. Pero era una mentira para que yo no me quedara preocupada. Porque no lo había visto. Pues sí, estoy de acuerdo si usted no me había visto. Imagina si le pasaba algo por eso. Pero aquí estoy mire. Sí, aquí estoy. Ah, ya hoy sí mire. Aquí estamos juntos los dos. Estamos platicando. Viendo que se va a hacer el día de mañana. No, ahorita pensamos ahorita, mañana no. No, pero como recuérdese, como dije, pensando así. No, uno hay que vivir el día a día. Como por el mínimo. No, es así verdad. Ay, qué filosofía. No, no es lo último verdad. Sí, pues sí, uno hay que vivir el día a día. Porque imagínese, por pensar en mañana, nunca hacemos nada. No, no. Porque mire, hoy vamos a andar todos ahí. Viendo el terreno así. A conocer nuestros terrenos. Para allá, mire, esos potreros. Sí. Y ahí por lo cual, por la callecita, juntos. Viendo todo ya. Sí. Aquí está bien a ver la hacienda. Ah, a ver cómo está ahí todo. Todo va bien. Ajá. Y entonces, pues dije yo, a ver qué chica. Las caritas. Ah, te vas a poner a la ley. Sí, yo me puse alegre. ¿Por qué? Porque si ya le traigo unas flores por ahí. Sí, me di dosis para alegrarla más con una flor. Ay, sí, como las de aquel día. Sí, estaban bonitas. Estaban bonitas por aquí. Pero usted solo una vez me regaló flores. No, pero ya al rato trajo algo otra. Porque ahorita venía para seguir pensando, ¿verdad? En té y pensando en terrenos. Cuando venía pensando, me había dicho, le voy a llevar flores a la cara, pero no me trajo. Ah, pero como venía un pensamiento que traigo por usted también. Y como yo sabía que... Sí, yo lo disculpo porque no me trajo ni una flor, no hay problema. Otra vez tenía que traerme el doble. No, ojo sí. Dijo, ajá, vamos a traer otra más. Si fue una, pues el doble. Sí. Ajá. A modo que sean bonitas para que a ustedes les caigan bien, ¿verdad? Me gusta. Y la ve allí, usted le entretó y... Ah, que desde aquel día se me cayó una. Fije, así. Ah, pues fue por... Usted la cortó bien con pulita. Eso fue, porque hay veces que uno las corta rapidito así con la... Un corcor o una navaja, etc. Y en todo donde se cortan ahí... Ah, está bueno, pero... Eso ya pasó. Ya está. Ya está. Otra vez me va a pedir más flores. Ah, ah. ¿Qué va a decir un carlito cuando... Y lo hubieran sin esa pata, eh? Un carlito. Usted ahorita es una vergüenza. Ya hambre. Miren, mejor ve. Vamos allá y... Miren. Para esto, ¿qué haces? Andan chupos. Y andan en mal olor. Yo siento que unas... Unas heladitas le caerían muy bien. Para olvidar que a un... Aquel maestrón le... Le sacudió el petazo a un señor y le... Tiene dos kilos. Ya no le importa, ya va. Vamos a ir hasta para la casa. Ves, y vamos a echar una... Heladita. Jocotillo, poquita. Poquita. Y baile con la... Ahí. Hay el piso, el que manda. Piso, el que manda. Vamos. No. No, pues. Pero... Siéndolo bien. Siéndolo bien. Hay que esperarlo. Sí, porque no ha pasado todavía. Y si no ha pasado... Es porque falta. Siga durmiendo, pues. Miren. Yo le he regalado esta camisa. Le voy a acompañar a este dolor. Por favor. No, pues. Si este... Solo para... Ay, mi... Mi amor. No, pues. Ambe, yambe. No vas a querer me robar, hijo de mí. No, no me robar. Vámonos, pues. Vámonos, chame. Vamos a echar una... No vas a querer robarme, chame. Chame. Vámonos, pues. Sí, sí. Vámonos, pues. Si quieres arreglar la camisa. Sí, sabe. Arreglame usted. Deme... Deme el enfoque. No, es que... Es que... Vendí mi vaquita y como es que... ¿Y a mí no me ha dado el piso? No, no le he dado, pero ya... Ya le voy a dar. Tenga paciencia, hombre. Tenga paciencia. Lo que pasa es que... Uno tiene que tener, este... Cositas porque pasé haciendo un depósito al banco. No puedo venir. Había vendido tres vacas. Es como la... La hacienda llevaba las vaquitas incluidas, pa. Entonces, este... Ah, tienes razón. Fíjese que... Pero si a mí me tendría que dar dinero, pues. Sí, claro, le voy a dar. ¿Por qué no hacemos una cosa? Fíjese que usted como que ve una vaca que... Que no me parece muy bien, como que la quiere llevar al psicólogo. O al veterinario. Yo creo que a usted lo voy a llevar al psicólogo. No, no, no sea así grosera conmigo. ¿Por qué no hacemos una cosa? Te me adelantás para la casa, me coces un cafecito. De acuerdo a mi categoría. Café descafeinado, por favor. Y no sé... Me lo... Me lo... Me lo... Me lo... Sirve en una taza que diga y lo ve. Que quiere decir amor, va. Ajá. Y así... Que he comprado ese café. Pues yo que me acuerde no he llevado. Sí, es verdad. No, no sé, haga el pedido allí. Si ya hoy ya está la app de... De Globo. Usted allí puede pedir lo que quiera. Sí, en serio. Es que uno como ya tiene dinero. Uno se actualiza ligerito. Se actualiza. Se actualiza. Pues sí. Embrate corazón. Me cueces el cafecito. No sé, me le pone una pizca de amor. Usted sabrá cómo hacerlo allí para su viejo. Y pues al rato llego yo. Vale, pues ya me voy. No te preocupes. Yo es yo. O sea, bien. Sí, guírate. Te bajo por la sombrita. Ya. Estoy viendo bien esa cifota. La más mayor. La otra está muy pequeña. Yo... Teré sinvergüenza de todo. Pero menos hasta altacuna. Yo... Yo voy a regresar a empezar. Pero que... No sé si espera que se cubra o ir ya. Porque... No voy a hacer que... Toda coqueta que no hay que. Pero cuando andaba ahí de... De... De todo sin dinero. Yo nadie me quería. Que las mujeres son interesadas. Muy bien. Voy a ver qué calle. Ya. Voy a ir a la revolución. ¡Ay, Ricardo! ¡Ey! ¡Ey! Me asustó a mi hijo. Me asustó a mi hijo. Por ahí estaba. Ahí estaba. Descansando. Ahí estaba. Miraba una guayada. Pero no se dejaban ver. Es que decían. Bueno, yo... Yo venía pensando. Dije yo. A lo mejor tal vez me encuentre con alguien. Dije yo. Ahí venía pensando en mí. Aburrido. Aburrido. Andado. No estaba acostumbrado a andar solo, hombre. Yo sabía que íbamos a andar. ¡Ey! Cuénteme. ¿Firmó qué es? Sí, pues lo firmé. Fíjese que... Dijiste que eras acosa, güey. Fíjese que... Yo... Bueno, no mucho la entendí. La verdad. Pero... Yo no sé, don Carlos, para qué andas haciendo eso. Yo no sé. Tranquilo, tranquilo. Yo... Lo que sí entendí que me dijo que era para... Para una mejor señal. Tienes que hacer un chateo. Tocarlo. Yo mire... Y mira, me dijo el señor embarazada que se trepan a los palos. Niños, güey. Y peligrosos, güey. Entonces yo, pues, no lo tomía bien, güey. Sí, eso sí. Sí, güey. Yo lo que... Bueno, yo lo que quería quería era que... Pero... Que se hubiera metido... Que se hubiera metido... A los demás, güey. Ah, se hubiera metido usted un poco más a investigar. Pues es que me agarro aquí tan de sorpresa, hombre. Yo como... Sí. Porque a mí me... Me leñazo, yo me tuve que ir. Y viene a don Carlos, mira, es que me pegó mi... Ay, no ha chata rayón, güey. Es que aquí le acabó a chullar el zapato. Así va. También aquí, mire. Ah, aquí como que lo han mordido. Ay, polvido cari caballo tenía. No, dame, pero... Yo sí le firmé, güey. Ya después me quedé pensando yo que... ¿Qué? Y después... Me quedé pensando que quedaba la día tanqueado, dije yo. Pero igual, hoy ya estuvo. ¿Va? Pero bueno, pues... Tal vez mejores planes, bienes, y de todo. Tal vez mejores. Yo eso espero, dame. Sí. Haber firmado, güey. Hay que mejores. Va a hacer mejores cosas, pues sí. Ya, uno ya con el internet, todo así. ¡Wooow! ¡Wooow! Me diga, ay, señor Mariela, gracias que usted mire por... Porque usted accedió a esa firmita. Nosotros estamos felices, orgullosos con usted, pues. Imagínese yo. Y se le llegan a regalar el teléfono de la mejor versión que vaya saliendo cada año. ¡Wooow! 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 ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El señor Barilla, güey. ¡Wooow! A ver cuándo va a ir a parar. ¿Quiéramos caminando? Pues porque yo... Yo casi ahí parado. Yo me canso. Si lo encontramos, verdad. Ay, sí, verdad. Ya que hay muchas cosas. Ay, Dios mío. Qué suerte la mía. Encontrarme tan hermosa mujer en mi camino. No, ya iba a pasar. Ella había pasado, pero dije yo. Ya iba a pasar eso. ¡Wooow! Qué re bonito este peinado. Va que sí, va que sí. No es por presumirlo, pero... Una pregunta. ¿Y cómo tiene sala de belleza de...? No, no es por presumirlo. Y lo peor. No, no se preocupe. Yo a usted la llevo donde quiera. ¿Qué pasa? Y lo más bonito es que animales son los que hacen un look. No, no. No, fíjese que... Esto no es por presumir, pero me ha costado 300 dólares. Vendí un par de vacas como yo. Ay, esos 300 dólares mejor no hubiera dado a mí. No se preocupe con usted, pues... No sé, puedo compartir mi hacienda. Al fin y al cabo que estoy a punto así de quedar soltero. Definitivamente. ¡Ya! ¡No es cierto! Ya que está recortando eso semejantemente.